Estación de Sergio Por ser una comadreja miserable y un cazador de recompensas que quería acabar con la banda de Royal Flash, Jonath Hess es condenado a muerte. Justo al mediodía el viejo silbato de la estación sonará, espantará a estos caballos y tus pedazos se esparcirán por los cuatro rincones del oeste. ¿Unas últimas palabras? Por supuesto, pero no puedo decirlas delante de una dama. ¡Madre mía! Jugar con el crimen se paga. Jugar con el crimen se paga. ¡Gracias! ¡Arre! Muchas gracias por salvarme el pellejo, amigo. ¡Gracias! ¡Bien hecho! Imagino que esperas tu parte de la recompensa por estos forajidos. Guárdatela. Yo lucho por la justicia, no por dinero. Al menos coge esto y cómprate un sombrero vaquero como es debido. No puedo ir por ahí con alguien que cabalga con ese ridículo atuendo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!